Otras de sus participaciones son «Ni contigo ni sin ti», donde compartió créditos con Eduardo Santamarina, Laura Carmín y Beatriz Moreno. En el año 2011 participó en la telenovela «La que no podía amar» interpretó a María Paz Maripaz. Compartió créditos con Ana Brenda Contreras, Jorge Salinas, José Ron, Susana González y Ana Martín. En el año 2012 participó en la telenovela «Un refugio para el amor» junto a Surya Vega, Gabriel Soto, Laura Flores, Roberto Blandón, Brandon Peniche, Ilean Almaguer, Patton Diviela entre otros. Participa en dos episodios de «Como dice el dicho». En el 2012 hace su primera película titulada «Viaje de generación». Luego participa en la serie «Nueva vida». Actualmente trabaja en «Por siempre mi amor» junto a Susana González, Guy Yecker, Ana Martín, Dominica Paleta, Telma Madrigal y Pablo Lille. En 2015 interpreta a Blanquita en la telenovela «Lo imperdonable». Junto a Ana Brenda Contreras, Iván Sánchez, Gretel Valdez, Sergio Sendel, entre otros. En 2016 interpreta a Magdalena en la telenovela «Simplemente María». Junto a Claudia Álvarez, José Ron, Ferdinando Valencia, Eleazar Gómez, Alejandra Robles Gil, entre otros. Gracias.